Que en esta casa nos gusta el cine no es ningún secreto, que mostramos lo mejor del séptimo arte tampoco, pero ahora queremos dar un paso más, queremos emitir tus cortometrajes y como somos unos convencidos defensores del talento y además nos encanta dar oportunidades, nace el primer concurso nacional de cortometrajes de la regional de Castilla-La Mancha. ¿Qué ventajas tiene este concurso de cortos frente a otros muchos que hay? Pues que vuestros trabajos, los seleccionados, van a poder verse a nivel regional por televisión, a través de la regional de Castilla-La Mancha y en toda España a través de cadena local. No podéis dejar pasar esta oportunidad porque pocos concursos ofrecen tanto. Y es que tras una primera fase de recepción y selección de trabajos, se emitirá un programa semanal con los cortos que entran en la fase de concurso. Un jurado especializado se encargará de premiar a dos de los trabajos y también el público podrá participar otorgando con sus votos uno de los premios. No dejes pasar esta oportunidad de dar a conocer lo que vales e inscríbete en la página web www.teletoledo.es. Te aseguramos una experiencia de cine.